Los sistemas de agua gris también pueden incorporar bombas y filtros para enviar el agua gris hacia arriba, a través de largas distancias y a través de pequeños emisores de riego por goteo. Estos sistemas cuestan más, usan más energía y los filtros requieren limpieza frecuente. Por eso, no instales uno a menos que estés seguro que será el mejor sistema para satisfar tus necesidades. Si tu jardín se inclina hacia arriba, se puede instalar el más simple de los sistemas de bombeo, una bomba sin filtro. Instala una válvula de derivación, dirige el agua gris a un pequeño tanque con una bomba de agua sucia al interior que bombea a través de tubos de una pulgada de riego con salidas de una media pulgada. Esto es similar a la distribución del sistema de lavandería al paisaje, con salidas lo suficientemente grandes como para que no se obstruyan y se dirigen hacia plantas específicas. Si deseas agregar muchas plantas pequeñas o distribuir el agua gris en una área extensa, necesitas un filtro de agua gris y tubos de goteo compatibles. El filtro elimina las partículas de agua gris para no obstruir los pequeños puntos de salida en la tubería de goteo. Puedes comprar un sistema como IRIGRE con el tanque, la bomba, el filtro y el tubo especial de agua gris compatible riego por goteo. O puedes construir un sistema tú mismo. Los sistemas medio rango requieren una limpieza manual frecuente del filtro. Tendrás que quitar el filtro y vaciar toda la mugre acumulada. Esto no es difícil, pero no es agradable tampoco. Si no lo haces, el sistema comenzará a fallar. Si deseas un sistema de goteo de bajo mantenimiento, puedes conseguir un contrato de mantenimiento con un instalador local o instalar un sistema de más alta tecnología con limpieza de filtro automático. Estos sistemas de limpieza automática cuestan entre $5,000 o $20,000. Recuerda, incluso con los filtros debes usar productos amigables para las plantas en el hogar. Un filtro de agua gris no elimina sales o borro que pueden dañar las plantas. Un filtro de agua gris no elimina sales o borro que pueden dañar las plantas.